Ya, oye Marquitos, cuéntanos qué es lo que ha pasado durante la madrugada en la región metropolitana. Ya, esto es solo un adelanto finalmente Karina Robert con este tema del ámbito policial porque pasó bastante noticia a partir de alrededor de las 8 de la tarde hasta este minuto. Claro, comenzamos rápidamente con un violento encerrón a un robo a un ciudadano de nacionalidad china. Esto ocurre finalmente en la comuna de La Reina. Este ciudadano iba acompañado con su hija de 17 años. Ninguno de los dos hablaba español. Esto ocurre finalmente por Fernando Castillo Velasco, donde finalmente los asalta un grupo indeterminado de sujetos y que incluso percutan disparos al aire. Afuera de un restaurante que estaba repleto todavía de comensales. Es ahí donde comienza este intercambio de palabras, finalmente esta discusión. Incluso al conductor, que es una persona, un hombre ciudadano de nacionalidad china, lo tiran al suelo empujándolo. Los delincuentes no logran encender el vehículo. Es un vehículo de alta gama, un vehículo BMW. Y al momento de sentirse frustrados con respecto a este asalto, percutan disparos, rompiendo incluso parte de las ventanas de este vehículo. Este ciudadano chino pedía ayuda, claro, en su idioma. Absolutamente nadie le entendía justamente de lo que pasaban ahí. Por lo que sea, rápido aviso personal de carabineros y por instrucción del fiscal de turno, debe llegar la policía de investigaciones a realizar todos los peritajes de rigor con respecto a este caso. Son los delincuentes, eso sí, se dieron a la fuga. Se habla alrededor de cuatro delincuentes quienes llegaron premonidos con armamento de fuego para intimidar a esta persona de nacionalidad china, justamente a la comuna de la Reina. Pero... Gracias.